Música Dale Mateo, no te des miedo, jálala, jálala Régale, jala para atrás Vamos Mateo, eso, se lo va a llevar No me dejes girar el rey Levanta la caña, levántala, levántala Aguanta, espérate Neto, espérate Neto, espérate No, no, espérate, que la saque, que la saque, que la saque él Dale, vamos Mateo, régale Te va a cortar la línea Vamos Mateo, párate, párate, párate Mateo, párate Así, régale, eso Ponte entre las piernas, eso No lo puede Mateo, que Neto, que saque la piel Neto, que la saque, que la saque Porque va a agarrar la piel Sácalala, sácalala Sácalala, sácalala Vamos, vamos Mateo, enredale Así, ahora enredale, dale para abajo y enredale ¿Qué quieres que te ayude? Dale, dale A ver Caminale para allá, caminale, caminale y enreda Caminale y enreda Caminale y enreda No vi que el más trago Ese es un torón Comió arriba El gallo, el gallo, el paquete, el gallo Te veo rayado El gallito, el gallito, el gallito Vámonos Sácalo Espérate, enredale Métete para acá, métete para acá Enredale, enredale Abre y agarre Abre y agarre Abre y agarre Eso No, Mateo Abre y agarre Ya no hay ahorita No, de aquí no, estos siempre se agarran de acá Quítale la... ¿De acá? Sí, de la galla De la galla ¿Pero qué tal esto? Porque no te vaya a... Pero no pincha A lastimar el anzuelo Ah Bueno, yo lo agarro Ya no pasa nada, no pasa nada El anzuelo está lejos Vamos Vamos Dale Encaja la... Ahí está Dale, Mateo Vámonos Ahí está Listo ¿Qué quieres hacer con el Mateo? ¿Lo quieres liberado? ¿Te quieres quedar con él? No quieres ni liberar ¿O? Ah bueno pues Nos quedamos con él Saludos 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 a tu mamá Saludos Saludos